En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu, Señor, y serán creadas. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, sede de la sabiduría, pueden sentarse. Como en las series y en las telenovelas, tenemos que en los primeros minutos recordar donde lo habíamos dejado en la catequesis anterior, recuerdo que hemos empezado ahora una visión bíblica de María partiendo de la gran promesa salvifica que encontramos en Génesis 3. Después de la caída, después del pecado original, hay una promesa por parte de Dios que anuncia la victoria definitiva sobre el enemigo de la raza humana, representado en la serpiente, el diablo, Satanás, que va a ser vencido definitivamente al ser pisada su cabeza por la mujer y su descendencia, que están en perfecta comunión. Y esta profecía, esta promesa que se cumple a través de María y su descendencia, Cristo, su Hijo, es preparada y prefigurada en el Antiguo Testamento a través de distintos personajes que prefiguran esta acción salvífica que Dios lleva a cabo de María y que es útil que nos fijemos en ellas porque estas figuras nos ayudan a comprender mejor cómo es la colaboración de María en esa obra salvífica, en esa victoria definitiva sobre el enemigo. Y hemos visto, por un lado, una representación histórica en una mujer, y a él que destruye la cabeza del enemigo, sí, Sara, de un modo un poco violento, pero muy plástico, destruyendo, clavando su cabeza con una piqueta en el suelo. Luego está proyectado, como vimos en la otra catequesis, en la reina Esther, una mujer que es elegida por Dios para salvar al pueblo que estaba condenado al exterminio. Una figura no del todo histórica, Esther, que se proyecta en ella era una escena final de la historia del pueblo de Dios que se había anunciado por los profetas, que sufriría una persecución muy grande al final de los tiempos, pero que en ese momento llegaría la salvación. Y en el libro de Esther se nos manifiesta como es gracias a esa intervención de Esther que llega la salvación. Ya habíamos empezado, en la última catequesis, con otra mujer, Judith, que es presentada en un contexto todavía más claramente escatológico en comparación con Esther, porque el libro presenta a todos los enemigos históricos de Israel concentrados en torno a un pueblecito, Betulia, desconocido de la geografía, es un pueblecito simbólico, que significa ciudad de la Virgen, Betulá es Virgen, Betulia la ciudad de la Virgen, en la cual está Judith, cuyo nombre significa simplemente mujer judía. Porque el pueblo judío entendía que la mujer de Génesis 3 sería del santo pueblo de Dios y por lo tanto judía, y Judith es un modo genérico de proyectar esa imagen de esa mujer en el futuro en la circunstancia, en esa época, más desesperada y peligrosa que se podían imaginar. Rodeados por un ejército inmenso de miles y miles de soldados donde están representados el pueblo asirio, el pueblo babilonio, el pueblo persa, el pueblo griego, que en distintas épocas dominó a Israel y además los pueblecitos de alrededor de toda la vida, que siempre han sido los vecinos con los que se han peleado, amonitas, edomitas, moabitas, filisteos, egipcios, sirios, fenicios, todos están al acecho para acabar con el pueblo judío, han asediado la ciudad de Betulia y después de treinta y tantos días de asedio la gente se está muriendo de hambre, de sed, están siendo fieles a la alianza, confían en Dios, pero ante la presión del pueblo los jefes de Betulia han dado como un ultimátum a Dios y le han dicho Señor, si en cinco días no nos salvas, capitulamos y nos rendimos y nos entregamos a Olofernes, que es el general enemigo, que es el representante del mal. Hace que Judic reaccione diciendo ¿cómo se os ocurre poner a prueba a Dios diciéndole que si en cinco días no nos salva nos rendimos? No podemos poner a prueba a Dios nunca. Y si Él ha decidido entregarnos en manos de nuestros enemigos, pues lo aceptaremos con confianza y si Él quiere salvarnos no dentro de cinco días sino dentro de seis o dentro de siete. No está en nuestra mano el decidir los planes de Dios. Él sabe más. Nosotros solo podemos confiar en Él. Ahora bien, no os preocupéis que yo me encargo de solucionar esto. Y a Judic después de hacer ayuno se viste de gala había quedado viuda desde hace unos cuantos años y decide ir al campamento de Olofernes. Recordáis que iba con una mochila llena de bocadillos judíos de comida judía para no contaminarse con los alimentos del campamento de Olofernes y iba también con una criada que la acompañaba. Ante su belleza todos quedan deslumbrados y la van dejando pasar y la llevan hasta el campamento de Olofernes y ella le explica a Olofernes que todos los días saldrá del campamento para indicarle en qué día su Dios entrega al campamento de Olofernes a los judíos porque le dice que bueno que Dios la ha enviado para manifestarle cuando es este día. Olofernes la acepta en su campamento y queda prendado de ella y el último día veíamos como la invita a una fiesta ella acepta sin contaminarse con nada de los alimentos de Olofernes y llega un momento en el que todos los generales van dejándoles solos hasta que llegamos a la escena culmen donde está Olofernes y Judith solos en la alcoba de Olofernes en la sala de fiesta donde han estado comiendo y bebiendo. Olofernes estaba tan contento tan emocionado por la situación que no había parado de beber vino en toda la jornada y esto hace que caiga rendido borracho y sin control de sí en la fiesta. Entonces en ese momento Judith ve que ha llegado el momento de llevar a cabo su plan y hace una oración confiada a Dios una más porque sabe que ese plan no lo ha trazado ella lo ha trazado el Señor y entonces se pone de rodillas y dice Señor Dios de todo poder mira en esta hora la obra de mis manos para glorificación de Jerusalén porque Judith no busca su propia gloria busca salvar a su pueblo a Jerusalén porque ahora es el momento de preservar tu heredad y de dar cumplimiento a mi propósito de destruir a los enemigos que se han levantado contra nosotros en ese momento ella está rezando Olofernes ha caído Grogui la cabeza de Olofernes está sobre las rodillas de Judith Judith coge la cimitarra de Olofernes la espada corta de este general y después de haberse encomendado a Dios da dos golpes certeros en el cuello de Olofernes cortándole la cabeza Dios es quien fortalece su brazo pero ella es la que asesta el golpe y una vez muerto Olofernes coge su cabeza coge la mochila donde guardaba los bocadillos de alimentos judíos y mete la mochila la cabeza de Olofernes en la mochila se la monta a los hombros sale de la tienda sin que le vean va a buscar a su criada y como hacía todos los días sale del campamento a Sirio saludando a los soldados diciendo bueno voy a rezar como todos los días y dentro de un rato vuelvo pero ya no volvió al campamento de Olofernes sino que se dirigió a Betulia triunfante con la cabeza del enemigo en su mochila este momento es culmen en la acción de Judit antes de asestar el golpe dijo dame fuerza señor Dios de Israel en el día de hoy con todas sus fuerzas asestó dos golpes en el cuello y le cortó la cabeza y cuando llega a las murallas de Betulia abre la gente se queda asombrada porque la había visto irse cuatro días antes justo en el quinto día en el que se cumplía el plazo que se había pedido a Dios aparece ella todos se asombran y sobre todo cuando saca de la mochila la cabeza de Olofernes y se la enseña a todo el pueblo los gritos de júbilo de Betulia se podían oír en toda la nación y entonces Judit proclama la grandeza de Dios en un texto que es muy semejante al que enuncia María en el Magnificat empiezan de hecho prácticamente igual proclama mi alma la grandeza del Señor alabad a Dios dice Judit alabad alabad a Dios porque no ha retirado su misericordia de la casa de Israel sino que por medio de mi mano ha herido a nuestro enemigo esta noche el libro de Judit está proyectando en ese momento último a esa mujer que destruye la cabeza del enemigo para traer la salvación a los hombres es verdad que lo hace con unas imágenes muy de este mundo pero quiere reflejar esa victoria final y Judit hace como María proclama la grandeza del Señor porque Dios la ha utilizado para traer la salvación al mundo hoy celebramos la solemnidad de María madre de Dios que por su sí continuo ha traído la salvación al mundo ha traído la victoria sobre el enemigo y ella ha colaborado de un modo sublime y único no sólo por su sí al ángel y su maternidad su maternidad con Jesucristo la ejerce durante toda su vida se mantiene unida a su hijo toda su vida desde el momento de la concepción hasta que está con él al pie de la cruz momento en el que decisivamente ambos destruyen al enemigo quiero pediros que penséis en esta acción de Judit para ella no podía haber nada más repugnante que salir de su pueblo Betulia y entrar en un campamento lleno lleno de bárbaros idólatras soberbios hombres aparte de lo desagradable que podemos imaginar de un campamento de varones maloliente desordenado repugnante es entrar o sea Judit para traer esta victoria tiene que ir hasta la misma alcoba de Olofernes no es nada agradable el camino que realiza Judit no es nada agradable tener que exponerse a la mirada de todo este campamento tener que arriesgarse que jugarse la vida y bajar al lugar más repugnante de la tierra este mismo recorrido hace la Virgen María María para aplastar la cabeza de Satanás no es algo que hace digamos en su cocina de Nazaret apaciblemente o en su huerto no esta victoria María la obtiene bajando a las profundidades del infierno como Judit tuvo que bajar hasta la misma alcoba de Olofernes para acabar con él María desciende místicamente con Cristo a los infiernos para obtenernos esta victoria María tiene que gustar por así decir toda la repugnancia del mal para acabar con el mal para liberarnos a nosotros tiene que pasar por este camino de repugnancia para vencer al mal tienes que enfrentarte a él y tiene que deshacer el camino de Eva y sólo así puede destruir al enemigo nos ayuda a la historia de Judit a comprender cuánto se juega María la Virgen María vence por el poder de Dios Dios es quien la fortalece ella se encomienda como Judit en todo momento al brazo de Dios a su poder salvador y cuando lo logra exulta como María con su magnificat los textos de después de la victoria de hecho la liturgia los utiliza siempre como antífonas o como salmos en las fiestas de María porque las palabras de Judit son las que mejor se adecúan en el Antiguo Testamento para ponerlas en boca de María bien las que dirige la misma Judit a Dios que recuerdan al magnificat bien las que dirige el pueblo a Judit cuando les enseña la cabeza de Olofernes dice en Judit 13.15 está sosteniendo la cabeza de Olofernes dice aquí está la cabeza de Olofernes gran capitán del ejército asirio y esta es la cortina bajo la que yacía en su ebriedad el señor le ha golpeado por mano de una mujer resuena detrás continuamente Génesis 3 ha sido vencido por una mujer como fue profetizado y esta es la cabeza destruida como fue profetizado cabeza del enemigo Ocías el jefe de la ciudad de Betulia le dice bendita seas tú de parte del Dios Altísimo hija bendita bendita tú entre todas las mujeres de la tierra y bendito sea Dios que creó los cielos y la tierra que te ha guiado para herir en la cabeza al príncipe de nuestros enemigos le dice las mismas palabras que Isabel a la Virgen María bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre si se le dice a una persona tú eres la más bendita de todos los pueblos quiere decir que no hay otra igual del mismo modo si no hay otra igual quiere decir y hay dos personas a las que se le dicen estas palabras quiere decir que esas dos personas son la misma persona estas palabras que recibe Judith la recibe María porque Judith la prefigura no hay otra persona en el Antiguo Testamento a la que se le diga tú eres bendita la más bendita de todas las mujeres de la tierra Judith es una figura no remite una persona concreta histórica María sí y por eso en María se cumple esta palabra y fijaos que Ocías bendice después de a Judith a Dios y bendito sea Dios que creó los cielos y la tierra Isabel también bendice a María la verdadera Judith y al Dios que hizo los cielos y la tierra pero que está en su seno y bendito el fruto de tu seno Jesús que es el Dios que creó los cielos y la tierra cuando Isabel le dice estas palabras a María Isabel es consciente de que estas palabras antes se le dijeron a Judith es consciente de estar anunciándole a María tú eres la que trae la salvación a Israel tú eres la que trae la victoria sobre el enemigo tú nos has librado de nuestra perdición más adelante después de la bendición de Ocías todo el pueblo aclama también a Judith como lo hacemos nosotros con la Virgen María y le dicen esto lo lo decimos en muchas antífonas de la liturgia de las fiestas marianas le dicen a Judith tú eres la exaltación de Jerusalén la gran gloria de Israel el gran honor de nuestra gente hiciste todo esto por tu mano has otorgado grandes bienes a Israel y Dios se ha complacido en ellos bendita seas tú de parte del Señor todopoderoso por siempre jamás bendicen a Judith como nosotros bendecimos a María por las obras grandes que Dios ha hecho por su medio y de nuevo en el último capítulo del libro Judith vuelve a proclamar la alabanza de Dios alabada a mi Dios con tambores hablaba de prender fuego a mis tierras el enemigo hablaba de arrasarnos y de pasar a espada a mis muchachos de estrellar contra el suelo a mis niños de pecho de entregar como botín a mis adolescentes y de raptar a las doncellas este era el plan del enemigo de Olofernes arrasar con el pueblo santo de Dios este es también el proyecto de Satanás arrasar con el pueblo de Dios Judith viendo ese designio del enemigo va y le vence y le destruye María viendo conociendo el mal que quiere hacer a la humanidad Satanás se ofrece a Dios desde que tiene uso de razón y Dios la elige para a través de ella destruir la cabeza del enemigo por medio de una mujer al final del libro dice Judith la hija de Merarí con la belleza de su rostro lo dejó paralizado al enemigo ciñó sus cabellos con diadema y se vistió de vino para engañarlo fijaos en esta sutileza Satanás venció a Eva con engaño con sus mismas armas es destruido por Judith con engaño con el engaño de la verdad pero le llevó la el propio pecado de Olofernes fue su propia ruina y ella con engaño con las propias armas con las que había sido vencida la humanidad vence y destruye a Satanás sus sandalias le robaron los ojos a Olofernes su belleza cautivó su alma y el alfanje atravesó su cuello la belleza de María igual que la de Judith es la que destruye al enemigo su pureza su ser inmaculada el arma de Judith fue su confianza ilimitada en Dios y su propia belleza donde Dios utilizada para gloria de Dios María también su pureza su hermosura su santidad fue la arma con la que destruyó al enemigo pues terminamos aquí la catequesis de hoy con esta presentación de Judith el próximo día veremos un personaje muy interesante que prefigura a María a pesar de no ser una mujer sino que es también un modelo tipo del hombre justo el santo Job que también se enfrenta de un modo espiritual a Satanás y que nos dará mucha luz para comprender el papel de María y para comprender nuestro propio papel ante el sufrimiento y ante las pruebas gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias.